Bien, señores. Volvemos con mucho más acá en esta Superliga Amateur Ecuatoriana 2019. Superliga Amateur, Banco del Pacífico, tu banco, banco. Con el partido de fondo, lo que va a ser Lazio versus Reencuentro Spol. Partido interesante. Yo creo que la expectativa está muy alta con lo que tuvimos en el primer partido. Pero, ¿qué le parece, señor Macías, si voy rápido con usted? Porque hay que confirmar las alineaciones para lo que va a ser este gran encuentro aquí en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. ¡Vamos! El conjunto de Reencuentro Spol. La línea con Gustavo Rosales, el número uno. Darwin Álvarez, el tres. Alexis Alarcón, el veinte. Por el costado derecho estará Dani Álava, el veinticuatro por el sector zurdo. Giovanni Valladares, el número cuatro en la zona media. Jorge Pincai, el número quince. El trece lo tiene Tomás Ulloa, el cinco. Por la zona derecha está Guillermo Torres. Por la zona izquierda, el cincuenta, Conás Conde. En la zona delantera, Marlon Chipe, el nueve. Y el cincuenta y uno para Tommy Zambrano. Esa alineación del conjunto de Reencuentro Spol. De manera rápida para repasar la alineación del conjunto de Lazio. Dirk Zambrano, el número dos en el arco. La zona defensiva con Rafael Manrique, el diecinueve, el treinta y tres para Montaño. El veinte para González, el treinta y cinco para José Luis Espinosa. En la zona media, David Aguirre, el número tres. Héctor Borges, el número siete. Por la zona derecha, Gabriel Cachín, el veintiuno. El treinta y siete para Jason Zambrano. Y Juan Arroyo, el número ocho. Brian Figueroa, el seis. Bien, señores. Gracias, señor Macías. Esto en tres, dos, uno. Esto. Arrán, Genacán, Chantel Universidad Católica Santiago de Huayquil. Ya juegan Lazio versus Reencuentro Spol. Y mi duda queda, y le hago la pregunta, señor Macías. Lazio está con vestimenta totalmente azul y Reencuentro Spol está de color blanco. Me confirma, señor Macías. Le hago la pregunta nuevamente. Lazio está de color azul y Spol está de color blanco. Así es, usted lo menciona de esa manera. Así es. Bien, listo, señores. Todo listo. Hay que confirmar, señores. Es el momento para el cuadro de Lazio. Hace el ataque. Espinosa, pero antes había un upside. Le dígame, señor Macías. Y bueno, mencionar lo de Jason Zambrano, el número treinta y siete de Lazio. Ex futbolista profesional. Ex director técnico también. Sí, señor. Sí, señor. Tiene toda la razón. Ex Barcelona. Ex Emelec. Ex River, Ecuador. También, exacto. Estuvo en River, Ecuador. Sí, señor. Tengo entendido que también está haciendo la profesión de director técnico. Y está muy bien. Le decían el rune ecuatoriano. El rune ecuatoriano. Pero por su parecido físicamente. Bien. Valladares. Oiga, Valladares me recuerda el jugador de Melec, el gringo. El estadounidense. El estadounidense. En la época de los noventa. ¿Lo recuerda el nombre? Sí, pero se me fue. No, no, el nombre no lo recuerdo muy bien. Es Alexis Lala. Alexis Lala. Bien, Pedrito. Sí, señor. Tremendo. Fue mundialista con Estados Unidos. Imagínense. Acá tenemos a Giovanni Valladares. Conéselo. Bien. Ahí estamos. Oiga, quiero aprovechar y enviarle un fuerte abrazo. Un enorme abrazo a mi madre que está viendo la transmisión del partido. Excelente. Entre el aso y el cuadro de reencuentro es Paul. Te amo, madre. Un fuerte abrazo para ella y un beso enorme. Y no tiene otro saludo por ahí para el didáctico. El didáctico está en cabina. El didáctico está en cabina. Vamos con las emociones del partido. Sí, señor. Lazio versus reencuentro es Paul. La toca el cuadro. Estoy hablando de Lazio. Desde el fondo con Montaño. Juega corto con Washington González. La toca Manrique, Rafael. Montaño. Toca y toca el cuadro desde el sector defensivo. Desde la parte de atrás. Es el momento para Cachín, el número 21. Juega con su compañero más cercano. Estoy hablando de González. Este que la revienta, la arca. Lo pone a correr a rollo. Vamos a ver. Antes están los centrales. Alexis Alarcón y Álvarez. La pelota la maneja el portero Gustavo Rosales. Que está con el número uno. Álava. Juega corto con Alarcón. Recupera muy bien. Jason Zambrano. Atento a lo que va a ser el rune ecuatoriano. Vamos a ver. Levanta la pelota. Solo. Vamos a ver. Está la primera. Sí, señor. Gol. 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 De la acción. Llega la primera. Este es Brian Figueroa. Se aprovecha muy bien el espacio que generó Cachín. Y lo mismo, Jason Zambrano. Porque se acercaba también a la jugada. Y este la define de una manera sensacional. Nada que hacer para el portero Gustavo Rosales. Ya está ganando uno por seis el cuadro del Alasio. Pero más que virtudes por parte del Alasio, para mí hubo mucho error en la zona defensiva del Spol. Porque pasa el balón y nadie rechaza. Y ahí lo encontró. Bueno, se detectó solo Brian Figueroa para anotar la primera de este partido. Y creo que, por lo menos en estos primeros minutos, ya vemos cuál es el equipo que tiene Supremacía. Despegue el número 20. Estoy hablando de González. Un central de una estatura, una altura considerable. 1'90 si quiera estar el jugador. O más. Saca el flexómetro, señor Macías. Sí, señor. Señor Macías. Sale desde el fondo del Alasio. Soy malo midiendo eso, ¿ah? Bien, señor Macías. Me gusta esta tripleta del día domingo, ¿eh? Me gusta este tridente. Toca el número 8. Y estoy hablando de Arroyo frente a Alasio. Gana el ecuatoriano. Y la marca, ¡upa! Fuerte, fuerte fue el jugador Giovanni Valladares. Recupera a su compañero Ulloa. Desde el fondo sale el cuadro de reencuentres Spol. La maneja muy bien Chipe. Pilota larga y lo pone a correr a Tommy Zambrano. El número 50 que vemos en pantalla. Recupera a Rubén Montaño. Desde el fondo sale el cuadro azul. Estoy hablando de Alasio, que está ganando un tanto por cero en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Huayquil. Esta es la Superliga Mater, Banco del Pacífico, tu banco, banco. Desde el fondo nuevamente. Montaño ordenando, clarificando todas las ideas. Este es el 21. Estoy hablando de Espinosa. Cachín que se cerca. Nadie en el sector medular, en la bombona central, se juega el partido hasta el momento. Esto está 1 por cero a favor del cuadro de Alasio. Y el comentario va con el señor Vicente Rodríguez. Bueno, el esférico ahora es apoderado por parte del conjunto de Alasio. Empieza a circular la pelota. Tranquilidad en cada uno de sus pases. Esperando que se abran los espacios en la zona ofensiva. Y para mí totalmente descoordinado el equipo de Spol. No puede dar más de tres pases, se aturde un poco con la pelota, como que la pelota le queman los pies. Yo sé que hace calor. Pero hay que darle mayor circulación. Distracciones totales en el club de Spol. Vamos a ver qué nos propone de manera ofensiva, porque defensiva está terrible el día de hoy. Ordenadito de todas formas se lo encuentra Spol. Vamos a ver, yo creo que en este partido va a haber cuatro goles, va a haber. Bien, vamos a ver si se cumple. Cuatro goles va a haber, va a haber. Desde el fondo, Montoya. Montaño, perdón. González. Espinosa. Recupere, reencuentre Spol. Dalas. Valladares. Ya se quedó con Dalas este. ¿Lalas o Dalas? Lalas. Lalas. Listo. Alexis Lalas. Cuidado el por tiro. Dirk Zambrano. Dirk Zambrano. ¿Tiene el nombre? Eh, europeo. Europeo, eh. Dirk Zambrano. Locura. Sale ahora González. Espinosa. Espera en el centro, dando las indicaciones en nada más. Juega corto con Borges. Levanta la cabeza. Póngalo a correr, pero la pelota muy larga. ¿Y correr con este sol? No, hay muchos desgastes. O sea, yo creo que por lo menos el cuadro que tiene que tener mayor posesión y no alza. Cuidado que se equivoca. El cuadro de reencuentro es Paul. Vamos a ver el run ecuatoriano. Levanta la pelota para el sector izquierdo. Llegará el número 7. Sí, señor. Estoy hablando de Borges. Lo exige, pero llega. En extreme con González. Hace la individual. Vamos a ver si levanta el centro. Cachín. Solo frente. Está run y le pega. Buena la intención. Buena la intención por parte de Jason Zambrano. Bueno, el remate. Lo veo que se acerca un poco más el cuadro de Lazio. Se nota que hay una autocrítica por parte de Jason Zambrano en estas dos últimas jugadas. Porque sabe que es un jugador con experiencia. No le pegó bien a la pelota. Y por eso hay muchas quejas, pero sobre él. Sabe que puede dar más en este partido. El número 37 de Lazio. Bien, señores. Vamos a ver. Y Jason Zambrano es el que da indicaciones. Es el técnico dentro del campo del equipo de Lazio. Como debe de ser, ¿no? Un jugador con tanta experiencia. Tiene que transmitirle eso a sus compañeros. Sale. Este es Alarcón. Valladares. Toca Pincai. Chispe. Levante la pelota, Chispe. Muy bien. Entre dos jugadores. Este es Tommy Zambrano. Vamos a ver. En la marca está Rubén Montaño. Vamos a ver si hace el individual. Dos hombres en la marca. Pero gana Montaño. Y será efectivo saque lateral. El problema es que muy solitario por esa punta estaba el jugador de Spolno. Al momento que giró, no vio algún compañero cercano y tuvo que hacer la individual. Por lo menos ganó un lateral. Sí, señor. La pelota que le queda larga, larga, será saque de arco para el cuadro de Lazio que gana un tanto por cero con Dick Zambrano. Bueno, hay tranquilidad, ¿no? Hasta miramos al portero que se acomoda. Hay un total relax del guardameta al momento del saque de portería. Empiezan también a circular la pelota desde su propio campo. Y eso es importante. Porque así no hay desgaste físico. La maneja el 19. Este es Manrique. Pelota aérea. Bien para Ronnie Cuatoriano. El pase espectacular. Razante. No llegaba. Pero antes era el portero Gustavo Rosales de reencuentro de Spolio. El peligro no termina. Sector derecho. Este es Cachín. Levanta el centro nuevamente para Jason Zambrano. Pero la pelota le pica. Hace un extraño. Y se aprovecha. Reencuentra Spolio. Hay tarjeta. No va a haber tarjeta, ¿no, señor? A ver, pero para mí tenía que haber tarjeta porque jugaba... Bueno, cortaba una jugada ofensiva por parte del agente de Spolio. Se guardó la tarjeta del árbitro. Tendrá sus razones. Pero antes de eso, en segundos anteriores, Jason Zambrano se vistió de número 10. Puso un pase muy bueno. Pero estuvo atento Gustavo Rosales, el portero de Spolio. Para cortarlo. Falta del número 23. Este es David Aguirre. Por parte... David Aguirre... Comentarista también. Sí, ahora también caigo en cuenta eso. Sí, ¿no? Sí, comentarista deportivo, periodista, colega de nosotros. Está jugando en el equipo de Lazio. Claro, es colega. Es colega. Amigo suyo, ¿verdad? Sí, señor. Y amigo mío. Los saludé. Y también está en el mismo medio donde hago programa. O sea, muy cercano a usted. Por lo que hacemos en la misma radio. Pero de ahí no tan cercano. Bien. Usted ya se va por otro lado. Extiéndalo. Yo no dije nada. Extienda su saludo a nuestro colega. Esto continúa un tanto por cero. Gana el cuadro de Lazio. El cuadro de Reencuentro. Es Paul. Ya mismo se viene el superclásico. Ya mismo se viene el superclásico. Y lo veo nervioso el productor. Lo veo nervioso. Algunos están así. Algunos. Vino vestido totalmente de Zeynayse. Hasta pulsera tiene. Sí, señor. Sacará el cuadro de Reencuentro es Paul. Gustavo Rosales. Toca con Dallas. Valladares. Valladares impreciso totalmente. Manrique. Zambrano. Está por el centro esperando. Figueroa de igual manera. Recupera a Tomás Ulloa. Se juega en territorio del Spol. Sale de ahora. Zambrano. Este es. Espinosa. Pincai. No, muchachos. Así no. Así no, muchachos. No, estuvo mal ahí el número 51. Tommy Zambrano. No detectó bien a su compañero que estaba corriendo bien. Corriendo bien en la jugada. Pero el pase fue erróneo. Han bajado un poco las revoluciones. Ambos equipos. Ambos equipos en este primer tiempo. La temperatura también. Sí. Yo creo que también es un tema por parte de los goles de Lazio que tienen mayor experiencia no correr tanto el campo, sino darle bastante fluidez a la pelota para que en el segundo tiempo no se vean mermados físicamente. Bien, señores. Acá impactó la pelota. En el árbitro va a haber... Bote neutral, ¿verdad? Es un bote neutral. Bien. Un bote que va para favor del cuadro de Reencuentro, Spol. Bien, señores. Sale ahora Ulloa. Toca con Zambrano. Este esconde. Tommy Zambrano, el que está que espera, pero no le llegan ninguna pelota. Se muere de... En solitario. Este es Cachín. Manrique. David Aquirri. Sale Lazio. Como Enrique. Ahora es con Washington González. Montaño. Espera el 19. Toca y toca con David Aquirri. No sé, creo que se están cuidando demasiado, Vicente. Sí, especialmente Lazio, que sabe que tiene el marcador a favor. Lo que pasa es que también ya empieza a cerrar líneas el conjunto de Spol. Tanto así que se está replegando el cuadro de Lazio y mira cuánto está subiendo el cuadro de Reencuentro, Spol. Sí, ya se atreve un poquito más adelante a sus líneas de manera descoordinada, pero tiene hombres adelante, ¿no? Para cerrar algo los espacios y no pueda generar mayor ofensiva el equipo de Lazio. Aguirre. Zambrano. Le cometen falta, infracción. Hay tiro libre para el cuadro de la Lazio. Maneja muy bien con el número 6. Estoy hablando de Figueroa. Zambrano. En la bombona central. Toca con el número 7. Este es Borges. Arroyo. Vamos a ver. Rooney. Arroyo. Levanta el cintro. Antes llega al despeje el jugador Álvarez y hay tiro de esquina. Bien, Alexis Alarcón ahí en esa jugada, en el cierre. Estaba bien ubicado para mandarle al córner porque si no se venía la segunda de la ciudad. El cobro, Jason Zambrano al tiro de esquina. Vamos a ver quién levantará el centro. Será el rune ecuatoriano, ¿no? Jason Zambrano. El rune ecuatoriano. Se ganó ese sobrenombre en la década pasada. Jason no hace efectivo. Levanta el cinto. Zambrano. Cuidado. A la olla. Saca la número 5. No quiere tener peligro. El cuadro de reencuentro es porque cae uno por cero en la cancha en la Universidad Católica de San Diego de Guayaquil. Dicto se aprovecha. Chipe. Vamos a ver el contragolpe. Prenda porque los cambios están. No, muchachos. Así no, muchachos. No, y estaban tres contra tres. Era un buen contragolpe, pero lastimosamente la zurda del jugador Pincai no resolvió bien para ubicar a su mejor compañero que estaba ahí pidiendo el pase, pero finalmente no se dio mayor ofensiva. Dígame, Cristian. Oiga, el número 33, estoy hablando de Rubén Montaño, del conjunto de Lazio. Él también tiene pasado futbolístico a nivel profesional. Jugó en el conjunto del Grecia, en Independiente del Valle, en equipos como River, Ecuador también en su momento. Y también vale manifestar que en este equipo está José Luis Perlaza. José Luis Perlaza juega de delantero en este equipo, pero no pudo venir en esta ocasión. Bien. Cierto. La semana pasada sí jugó, tengo entendido. La antepasada. La antepasada, exacto. Claro, sí, la antepasada sí jugó. De delantero, que ya en el fútbol de ecuatoriano marcó algunos goles. Bien, señores, la maneja Montaño Arroyo, este es. Levante el 6, Figueroa, le pega el arco, muchacho. Cerca, cerca, se animaba Borges. Simplemente hacía vista el por tiro. Gustavo Rosales se acerca un poco más el cuadro de Lazio. Bueno, Héctor Borges ahí estuvo cerca de anotar el segundo gol, pero lastimosamente su remate salió un poco desviado, algo arriba, pero fue importante la jugada. Poco a poco se empieza a acercar el equipo de Lazio para tener abultado el marcador en este primer tiempo e irse tranquilo al segundo. Vamos con las recomendaciones, señores, porque la Casa del Encebollado, el mejor restaurante de mariscos de Coyaquil, disfruta de nuestros deliciosos platos como el bollo, bandera, guatita, cazuela, ceviche y el encebollado macho junior y gigante. A mi Bagueli le voy a dar un encebollado gigante. Sí, señor. Recuerda que nos pueden visitar en Alborado, octava etapa, sexta etapa, séptima etapa. Horarios de atención de lunes a domingo de 7 y 30 a 15 horas. Perdón, porque viene el ataque del cuadro de Isla Lazio. Efectivo con el 6 cerca. Acá, en el poste del lado derecho, sí, señor. Era Brian Figueroa que se animaba. Buena la intención, buena la llegada. No sube el marcador. Esto continúa 1 por 0, Vicente. Se inspiró Brian Figueroa en esta jugada, ¿no? Pedí el pase Jason Zambrano que estaba por el costado izquierdo y por eso hubo un reclamo. Aunque yo creo que hizo lo correcto el delantero de Lazio, ¿no? Patiara el arco, lastimosamente se fue un poco desviado. Y hubo algo de molestia e incomodidad del número 37, Jason Zambrano. Correcto. Les mencionaba que, ¿sabes dónde puede encontrar también la casa del encebollado? ¿Dónde? En Samanes 4, Avenida Isidro, Ayora, Manzana 907, Solar 8, Costa Almar Shopping, local 5. Atención de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Palmora Plaza Aurora, San Borondón y en Agarzota. Frente de la empresa eléctrica y CNT ataca Borges. Ahora sí, solo frente al arco, instala la definición y está adentro. ¡Gol! ¡Gol del acio! Sube la cuenta y en esta oportunidad es Brian Figueroa marcando la segunda. Buena la definición, nada que hacer para el portero Rosales. Esto ya está 2 por 0, Vicente. Sí, Brian Figueroa anota su segundo gol y también la segunda diana del partido. Total tranquilidad, bien ubicado el delantero de Lazio. Esperó, alzó la cabeza y con pierna derecha marca el segundo gol. Yo creo que esto ya se venía a venir, ¿no? Se venía a venir mucho. Le faltan dos goles. Sí. Le faltan dos goles. Y si no son más, yo creo. Bueno, sale ahora Pincai desde el sector medular. Toca con Valladares. Lalas, Valladares. Chipe que la pide en la parte de arriba y lo pone a correr. ¿Será que llega? Se le acaba la cancha. La pelota sale del rectángulo principal. Gracias a todos los que están en sintonía en distintas partes del país. En Esmeraldas, en Cuenca, en Ambato, en Machal, en Porto Viejo, en Ibarra. En Chone. En Chone. En Milagro. En Arancal. Y prendan los motores porque yo les cuento que este es el jugador Arroyo. Solo frente al Muno, frente a Rooney. Solo está la definición. Salve el portero Rosales. Buena la salvada. Y esto sigue 2 por 0, Vicente Rodríguez. No pudo tener una mejor jugada Jason Zambrano. Lo dejaron solo contra el arco. Yo creo que hubo una mala recepción porque la pelota se le adelanta un poco. Y su mejor pierna no es la izquierda. Define y el portero recorta bien Gustavo Rosales que ahí estuvo para impedir el tercer gol. Sí, señor. Y esto se pone interesante. Ulloa. Este Ulloa es el que más menciono, que toca más la pelota en el cuadro de Ringo de Trespol. Sí, es el volante de marca. El que distribuye y quita. Lo vemos que aparece en todos los sectores del campo de juego. Parece que hay un lesionado o falta. Falta nomás. Falta, falta. Hombre caído, estamos hablando de Dani Alaba. Señor Macías, ¿alguna novedad? ¿Cómo se viven las impresiones? En parte baja. Todo tranquilo, mi querido Kayser. Todo con tranquilidad. Indicaciones no tan constantemente de lado y lado, pero dejan nomás que el desarrollo del partido se viva. Ok, listo, correcto. Sale desde el fondo Dani Alaba. Toca con Alexis Alarcón. Qué buena pinta. Se complica y lo hace muy bien. De todas formas, Álvarez sale airoso desde el fondo. Toca con Picay. Chipe que la pide. Este es buena. El número 9 va al ataque. Y en la marca está Montaño. González de igual manera. Vamos a ver quién gana el mano a mano. González o Chipe. Gana González. Pasa hacia atrás. Y no, muchachos. Señoras y señores, lo que acabamos de ver es imperdonable, Vicente. Sí, Jonás Conde ahí en verdad no tuvo una mayor sincronización para pegarle a la pelota de pierna izquierda. Estaba todo para que saque el fusil, pero se le fue de largo el balón. Yo creo que también le picó mal y por eso decepcionó en esta jugada a sus compañeros. 20 minutos de la primera parte. Estamos ya a 3 hora que finalice. Wow, increíble. Exactamente horario para todos. 14 horas con 40 minutos. Cabezazo por parte del cuadro de Rincuí Trespol. La maneja con Asconti. El espupo naranja. Pelota larga y en profundidad. Muy buena. Vamos a ver si llega Zambrano. Chipe que va a colaborar, pero antes el número 7 gana. Este es Borges. Desde atrás. Toca con Figueroa. Arroyo. Toca el número 33 del cuadro de la acción. Yo le digo algo, Montaño. Se da el lujo de subir tantos metros. Sí. Se da tanto el lujo de subir. Está ganando el equipo. Jason Zambrano. Sector derecho. Y pon, prenda los motores porque Figueroa llegó al balón. En la marca está Valladares. Figueroa, Valladares. Prefiere jugar con Rooney. Se le escapa la pelota, pero igualmente gana Montaño. Gana con Zambrano. Borges. Levanta el cintro. Solo alguien que busque empujar la pelota. Señoras y señores, hay tiro de esquina. Nueva jugada de peligro que tiene el conjunto de Lazio. Ahí por el sector izquierdo aparecía el jugador Gabriel Cachín. Pero finalmente el defensa de Spol la manda al córner. Levanta el cintro. El Rooney, Rooney ecuatoriano. Levanta el cintro. Fuerte a la olla. Impacten del jugador Pincaila. Sakuyoa. Hay saque de portería. Pero ¿dónde es esto? Termina la primera parte en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y gana Lazio dos tantos por cero al cuadro de reencuintre Spol. Y el equipo de acá titular hace la primera pausa de este partido, ¿no? Y volvemos con mucho más para informar el comentario con el señor Vicente Rodríguez. Pausa y volvemos. Ok, listo. Volvemos con mucho más aquí en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En el partido que corresponde entre Lazio y el cuadro de reencuentro Spol. En el partido que corresponde entre Lazio y el cuadro de reencuentro Spol. Una victoria momentánea de Lazio dos por cero a Vicente Rodríguez. Y que le da seguridad para este segundo tiempo. Un equipo que ha mostrado más solvencia, mucho más fútbol, más compacto. Mientras que reencuentra Spol han sido quizás chispazos momentáneos. Y se le acorde el tiempo. Tendrá 23 minutos más para poder marcar una diferencia. Sí, pero complicada la situación para Spol. Porque no ha tenido jugadas claras, por lo menos en el primer tiempo. Y de forma ofensiva no mostró mayor virtud. No tanto así. El equipo de Lazio que tiene jugadores de experiencia. Tiene una idea de juego importante. Donde lo primordial es la circulación de pelota a ras de piso. No tiran la pelota larga, sino la juegan corta. Y eso es importante. Por eso vamos a ver en el segundo tiempo cómo responden ambos equipos. Por parte de Lazio y también de Spol que los vemos aturdidos, conversando entre ellos. El sol también está, en verdad, muy intenso. Y en estos momentos es importante saber en qué momento correr la cancha y en qué momento no. Porque es un segundo tiempo donde vas a tener mayor cansancio. Vas a correr menos. Y por eso hay que saber ahorrar energías. Le cuento que ya están las alineaciones confirmadas tantos. Ya van a jugar en unos cuantos minutos. River Play y Boca Juniors. River va con Armani, Montiel, Díaz, Martínez, Cuarta, Casco, Palacio, Fernández Pérez, De la Cruz, Borré y Prato. Dios mío. Equipo de lujo. Para que se ponga a temblar el productor. Solo que juegue el oso, ya es... Es... Es total. Es locura. Y Boca, ya tiene Boca, no. No sigo, no sigo el equipo de Boca. Ya le doy la alineación también. ¿Fue ir de Rossi o no va a ir de Rossi? Ah, de Rossi. Yo creo que se va a jugar. Sí va, de titular. Tiene que jugar de Rossi. O sea, la tercera ya va a haber en ese estadio. Andrada. A ver, le digo. Andrada en el arco. Wayne Gantt. López. Izquierdos. Fabra. Capaldo. Marconi. De Rossi. McAllister. Soldano. Y Hurtado. Pensé que iba a Guanchope Ávila, pero no alcanzó a llegar. ¿No cogió el bus o qué? No llegó, no llegó para este partido. Bueno, señores, yo les cuento acá que esto arranca en 3, 2, 1. Segunda parte, segundo episodio, toma número 2. Los protagonistas son Lazio y el cuadro de Reencuentro Expol. Esto arranca la gancho en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y con una falta en el emiso del partido. Ni 15 segundos y hubo una falta. No hay variantes, ¿verdad, señor Macías? Hay variantes, sí, señor. Reencuentro Expol. Reencuentro Expol. Por el número 15, el señor Pincai, salió. Y el que ingresó el 7, Rubén Bravo. Por el lado del Lazio, el señor Adrián Vera, el número 3, ingresó por Espinosa, el 35. Y José Gavica, el número 70, ingresó por Brian Figueroa, el 6. Este José Gavica es hijo de Pepe Gavica, jugador de Barcelona en su momento. Sí, también fue seleccionado sub-16, este José Gavica, de Ecuador. Bien, ya vamos con los cambios respectivos de cada uno de los equipos, tanto en Lazio como el cuadro de reencuentro Expol. Hay falta, hay un hombre caído. ¿De quién se trata, señor Macías? ¿Tiene la vista del jugador? ¿De quién se trata, señor Macías? ¿Tiene la vista del jugador? ¿Señor Macías tiene ahí? Ya le confirmo. Listo. A ver, vamos nuevamente con los cambios, la marea ante el señor Macías. A ver, por el lado del reencuentro Expol, el número 7, ingresó Rubén Bravo. El número 15 salió, el señor Pincai. ¿Bravo con qué número? Bravo tiene el número 7. Listo. Por el lado de Lazio, ingresó Vera, el número 3, Adrián Vera. Salió el 35, Spinoza. ¿Vera con qué número? El 3. José Gavica ingresó con el 70, salió con el 6, Figaroa. Listo. Completo, ¿no? Tiro libre, lo va a hacer efectivo cuando reencuentro Expol. Este es el jugador Chipe, antes impactado en la humanidad de Alexis Alarcón. Peligroso ese tiro libre. Peligroso y era jugada preparada. Pero bueno, para suerte de Lazio estuvo bien parado y la desvió Rubén Montaño. Torres. La toca el cuadro de Reencuentro Expol. Ahora con Álava, perdón. 7 con el Bravo. Hay que preguntarle al señor Macías, ¿qué pasó? Porque hubo un jugador que salió en peso, ¿eh? Saque lateral para el cuadro. De Reencuentro Expol. Pelota larga. Valladares. Montaño. Es el momento del contragolpe. Atento que en el medio lo tiene Arroyo. Zambrano. Cerca. Cachín nuevamente. Levante el centro. Pelota muy alta, muy larga también. No llega absolutamente nadie. Sale. Todavía no termina el peligro. Recupera el número 7. Estoy hablando de Borques. En el cuadro de Lazio. Se juega en campo de Reencuentro Expol. Ahora pasamos al campo de Lazio. El habilidoso 50. Estoy hablando de Conde. Antes gana la pelota. Y de qué manera, con qué clase. El número 5. Estoy hablando, perdón, de Gabriel Joachín. El número 21, Vicente. Sí, hubo una buena corrida en segundos anteriores por parte de Jason Zambrano por el costado derecho. Lastimosamente no hubo un jugador que la pudo ingresar para anotar la tercera de este partido. Pero vemos que hay reclamos entre el número 23 de Lazio David Aguirre y el defensor central Rubén Montaño. A pesar de que van ganando, hay reclamos en el propio equipo. Sí, señor. Zambrano, nuevamente. Prenda los motores. Este es el tanquecito. Juega con Arroyo. Cerca está. Pared sola. La definición. Deja pasar al portero. El 7 que le pega al arco. Lo que se acaba de perder. Borques es increíble. Imperdonable. Por hacer una de más, Vicente Rodríguez. Una gran jugada por parte de la ofensiva de Lazio. Entre Juan Arroyo y Jason Zambrano que se metió hasta la cocina. Pero lastimosamente le faltó Zurda. Lo quiso habilitar al jugador Cachín. Y este no supo definir bien. Para mí la jugada tenía que concluirla Jason Zambrano. Pero al parecer no llegó bien físicamente. Sí, señor. Atentos. Pase largo. Barroyo. El paso atrás. Antes llegaba muy bien Álvarez. Al cierre. Sale Alarcón. Torres. Kayser. Sí, señor Macías. Lo escucho. A ver, la variante, la segunda del conjunto de reencuentro de fútbol fue el señor Ramón Bravo. Número 11. Y el que salió fue Dani Alaba, el 24. Me lo repite, por favor. Bravo, el 11. Ramón. Perdón. Sí, Ramón. Ramón Bravo, el 11. Y Alaba, el 24 salió. El 24 fue el que salió lesionado, ¿verdad? Sí, señor. Pero ya también había ingresado un jugador apellido Bravo número 7, ¿no? Sí. También. Ese es Rubén Bravo, el 7. Ok. Vamos a decirle a los chicos Bravos. Pero no confundimos. El equipo de los Bravos. El equipo de los Bravos. Que hasta el momento no le está funcionando esa fórmula de Bravo. No, señor. Sacará el número 11. Estoy hablando de Bravo. Valga la redundancia, lo habíamos mencionado hace poco nada más. Ulloa. Le pega el arco fuerte. Responde muy bien Zambrano. Buena la intención por parte del cuadro de reencuentro de Paul Vicente Rodríguez. Bueno, sin duda alguna, Tomás Ulloa viene siendo el mejor jugador de reencuentro de Paul. Sacó un remate con su pierna derecha, pero bueno, estaba bien ubicado Dirk Zambrano para responder de mejor manera, ¿no? El jugador de ellos, su clave, su pieza fundamental es el número 13, Tomás Ulloa, que en estos momentos está jugando de volante central. Hay tarjeta amarilla, señor Macías, cuénteme. Claro, para el señor Héctor Bor... Sí, Héctor Borques, el número 7. Bien, listo. Levantará el centro ahora a Conde. Le veo también a Chipe. Atentos todos. Se ha tomado muy en serio esta segunda parte del cuadro de reencuentro de Paul. Yo creo que si marca un gol, puede hacer el milagro. Y lo digo milagro porque hoy milagro empezó sus fiestas. Conde... ¿Qué ofrece milagro para esta fiesta? Le voy a ser sincero. Muchas piñas y mucha caña de azúcar. Conde levantará el centro, lo veo también a Álvaris. Singuina Álvaris, le pegó el arco. ¡Oh, cerca, cerca! Fue directo al arco. Impresión y ilusión óptica. La había adentro, pero fue por las mallas laterales. Señoras y señores, esto continúa dos tantos por cero todavía. Inspirado el día de hoy, Tomás Ulloa. De un tiro libre, casi hace el descuento a favor de Paul. Sin embargo, yo creo que todavía hay un exceso de confianza de la gente de Lazio, ¿no? Que sale jugando con la pelota. Totalmente, totalmente. A pesar de que tienen dos por cero, dicen que uno de los marcadores... Más trisioneros. Sí, más mentirosos también. Más mentirosos. ¡Vamos, señores! Segunda parte, segundo episodio de ataque, el cuadro de recuento a Paul. Atento porque este es Conde. Levante el centro, Conde. Antes cierra muy bien el número 21. Estoy hablando de Cachín. Desde el fondo sale el cuadro azul, el cuadro de la Lazio. No pasa el peligro, el número 7. Cerca, cerca de las instalaciones del portero Gustavo Rosales. Levanta el centro, Dallas. Pero no pasa absolutamente nada. Atención porque la balanza se pone a favor de Spolo. Vemos que llega con mayor peligrosidad hacia el arco rival. Pero en los metros finales no es punzante para poder anotar un descuento. Contragolpe y el 8 encargado de este acción es Arroyo. Pase atrás. Impacte en la humanidad del jugador Alarcón. Recupera la número 5. En tan solo 3 minutos arranca el Super Clásico. Estaremos informando. Conde, el individual. Upa, manotón, manotón enorme. Para mí roja. Roja debe ser, eh. Ahí va la roja parece. Ajá, se puso interesante este partido. Era roja de ley porque el número 50 de Spol Conde, o sea, se iba solo. Ya lo había desbordado y el central de Lazio le da un manotazo en todo el rostro. Primero corta una jugada y la agresividad también que tuvo la jugada. O sea, era roja directa y estuvo en lo correcto el árbitro. El señor Rubén Montaño, el 33, expulsado, compañeros. Bien, gracias, señor Macías. Y ojo que... Se queda con 10. Se queda con 10 y es un marcador reversible para mí. Ahí va el tiro libre. De nuevamente Ulloa. 9 minutos. Segunda parte, Vicente. Te quedan exactamente 12 minutos. Le encantará Conde. No veo nadie que marca ahí, eh. Conde o Chipe. Se inclina Chipe. Sí, señor. Antes la saca González. El único adenero que prende los motores. Gavica también. Vaya, Pipe. Gavica va. Le cometen falta. Claro que sí. Valladares. Y hay tiro libre. Para mí era amarilla. Corta jugada. Pero por ahí los jugadores de Lazio escuchamos que dicen... Es la misma jugada que la anterior. No, no, la anterior fue agresión. Sí, se notó mucho. O sea... Fue muy evidente. Sí, el impulso, la agresividad que tuvo el central de Lazio no es nada comparable con esta falta que ahora cobró el árbitro. Bueno, juega corto con Zambrano. Vamos a ver si llega. Se le acaba la cancha, pero prefiere no dejarla salir, pero será bueno o no. Oiga. Lo escucho. Fue tarjeta amarilla, efectivamente, para Jonás Conde, el número 50 de Reencuentro Spol. Bien, señores. Habrá hecho un envío a... Bueno, envío un saludo a Víctor Rodríguez. Víctor, un fuerte abrazo, amigo querido. Ahí entonces estamos. Vamos a ver. Pilota larga para Chipe. Frente a González. Chipe González salva. El portero muy bien abajo. Lo hace estirarse a Rosales. Salva muy bien Zambrano. Ahí, tiro de esquina, Vicente. Bueno, y Chipe ahora tuvo el descuento, pero una gran respuesta por parte de Dirk Zambrano. Cambió totalmente el partido, ¿no? Con esa expulsión se va más arriba los jugadores de Spol para tratar de buscar el descuento. Oiga. Las jugadas más importantes de este segundo tiempo. Póngame ese detalle. ¿Me puede poner ese detalle? Mira el niño que ingresó a la cancha. ¿Y la seguridad? Pueden poner el detalle. ¿No es Macías? No, no es el señor Macías. ¿No es Macías? Bien. Jugando el nene. Increíble. Lo más lindo que ha tenido. ¿Y la seguridad? ¿Y la seguridad? La seguridad no. Acá no. Acá no. No, tranquilo. No pasa nada. Centro alto. Vamos a ver si llega algún jugador de Spol. Estoy hablando de Conde. Cerca. Cerca, señores. Cerca, cerca, cerca. Era el jugador Torres que llegaba con el impacto. No pasa un minuto que cada vez se acerca más el equipo de Spol. Ahora de pierna zurda la tuvo el número 50, Jonás Conde. Pero su remate salió algo desviado. Pero atención porque las jugadas de mayor peligro las tiene la gente de Spol. Sí, señor. Sale Tomás Ulloa que la pide en el centro. Este es Bravo. Bravo, de Bravo a Bravo. Cerca está el jugador Guillermo Torres. No, muchachos. Matan las opciones de esa manera, Rodríguez. Las matan. Sí. Las matan. Pero seguramente es porque están aturdidos. No piensan tan bien por el sol. O sea, el sol también te juega algo en contra al momento de tener la pelota. No piensas de mejor manera. De paso, a algunos jugadores yo creo que sí les va a afectar la visión, que ese es otro tema que no hemos tocado. Pero... ¿Usted cree que la visión también? Claro, obviamente. También te afecta la visión. Por eso que vemos que algunos porteros a veces cuando tienen el sol en contra, o bueno, en frente sería este caso, tienen una gorra para que no les tape la visibilidad. Buen detalle, señor Rodríguez. El tiempo de juego son 13 minutos, 14 minutos de la segunda parte. Y yo les indico que la Casa del Encebollado, el mejor restaurante de mariscos de la ciudad de Guayaquil. Pero antes se viene el contragolpe. Atención. Está el tercero, está el tercero, está el tercero, estaba el tercero. Se equivoca en la devolución a Arroyo. Increíble lo que se acaba de perder el cuadro del Axio. Bombona Central, Tomás Ulloa. ¡Bravo! Muchachos, así lo van a ser tan complicado. La Casa del Encebollado, el mejor restaurante de mariscos de Guayaquil. Recuerden nuestros deliciosos platos, como el bollo, la bandera, guatita, cazuela, ceviche, encebollado macho, junior y gigante. Visiten nuestros locales. Alborado, clave etapa, sexta etapa, séptima etapa. Horarios de atención de lunes a domingo de 7.30 a 15 horas. También nos encuentran en Samanes, Avenida Isidio de Lloro, Manzana 907, Solar 8, Costa del Mar. Palmora Plaza, Aurora, San Maronón, Garzota, frente a la empresa eléctrica y CNT. ¿Cuál le recomienda al didáctico? Al didáctico hoy le voy a dar cazuela. Bien, bien, bien. Doble cazuela para él, pues obviamente, ¿no? Sí, señor. Para el didáctico, que hoy no está jugo para acá, ¿no? No, no se siente su presencia acá. Sí, señor. Zambrano. Conde. Va Zambrano, le pega largo, pero totalmente. Desproporcionado, totalmente. Errado. Sí. Igual juega con algo de tranquilidad el conjunto de Lazio, a pesar de tener uno menos, porque sabe que tiene el marcador a favor. Y ya transcurrió bastantes minutos del segundo tiempo. Lo ideal ahora es la tenencia de la pelota, sabiendo que su rival también ya está desgastado físicamente. No alzarla, porque eso sería erróneo. Mire, la alzaron y ya perdió la pelota. Se complica muchísimo. Ahora es Tomás Ulloa, el que más destaca. Conde, pelota larga. Recupera a Borges. David Aguirre, que la pide. Pídala, David. Borges. Larga, larga y lo pone a correr a Arroyo. Y llega Arroyo, claro que sí. Prenda los motores a Arroyo. Tóquela. Muy bien con Borges. Ahora con Gavica. Borges. Vira. Rooney. Impacta en el jugador Valladares. Créanme, créanme que le digo, espera un poco más de Lazio. Va a haber una variante. Va a haber una variante y entra el 10. Ya mismo Cristian Macías no tiene mayor detalles sobre este ingreso. Pero parece que el árbitro ya lo va a aceptar. Señor Macías. Lleamos con ese detalle. Desapareció el señor Macías. Toca ahora con Borges. En el medio está David Aguirre. Se equivoca en la entrega. Valladares. Pincai. Conde que lo pone a correr. Atención que es Tijuana. Vamos a ver por el sector izquierdo. Levanta el centro. Solo. Impacta. No llega el jugador Chipe. Buena la intención, pero no se pudo concretar. Sí. Pasó un poco alto el balón en ese centro por parte de José Conde. No lo ubicó tan bien a Marlo Chipe. La intención fue buena. Pero creo que con un poco más de precisión podía tener una jugada con mayor claridad. La gente de reencuentro es por la atención. Atentos. Él es un solo. Está, 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 está. Lo que se acaba de perder. Conde, Dios mío, ¿sabes dónde está Bokzai? Es imperdonable. Pero también hay que ver la reacción de Washington González y ver a que están como centrales ahora. Sí. Jugador acalambrado del lado del Acio. Ya Cristian Macías no va a tener mayor información. Y se ha visto mucho, muchas lesiones, por lo menos en estos partidos, ¿no? El sol, la cancha sintética, todo eso te juega en contra. Señor Macías. Oiga, le decía que se realizó una variante en el conjunto de reencuentro Spol. El número 10, Juan Merino, ingresó. Juan Merino. El que salió es el señor Giovanni Valladares, el 4. Perdón que le interrumpa. Solo está rollo, impacta. Rony nuevamente, inhumanidad de algún compañero, de un rival. Pígale al arco. ¡Está! Cerca, cerca. Muy bien el disparo por Jason Zambrano. Era la tercera, pero no se concretó, Vicente. Sí, Jason Zambrano ha tenido algunas en este partido y no ha podido convertirlas en gol. Y claras, y claras. Y otras, bueno, esta sí fue una gran virtud por parte del número 37 de Lazio, que sacó el remate, pero no lo colocó tan bien. Para que pueda notar un tanto más. Atención que se viene en contra la gente de reencuentro Spol. Ahora la maneja con Zambrano. Atentos, Chipe. ¡Upa, upa, upa! Penal, 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 penal. Desplazamiento por parte del jugador número 21. Este es Cachín. Del cuadro de Lazio. Y hay penal, señores. Hay penal, señor Macías. Usted tiene detalles, cuéntenos, impresiones. También hay tarjeta amarilla. Efectivamente, hay penal. Lo asesora el asistente número uno de este encuentro, el árbitro central. Y dice, tarjeta amarilla para el jugador número 21 de la Lazio. Yo estoy hablando del jugador Gabriel Cachín. Penal para el conjunto de Spol. Y para mí es un penal infantil por parte de Gabriel Cachín. Porque ya el arquero iba a tomar la pelota. Pero sacó el brazo y lastimosamente va a poner el descuento la gente de reencuentro Spol. Va Conde. Irá Conde el cobro. Al frente está Zambrano. ¿Conde o Zambrano? Atentos. 20 minutos. Este es Conde. Frente al arco. Tapó el portero. Tapó Zambrano. Sí, señor. Esto continúa dos tantos por cero. Pero, señoras y señores, cuando tienes un portero así, las cosas están más que seguras. Ya, partido liquidado. No puedes regalar este tipo de goles. Ya estaba solo de este penal traducirlo en gol. Lastimosamente, Jonás Conde no lo pudo convertir. Pero una mayor virtud por parte del arquero Dirk Zambrano. ¿Qué le parece si llevamos eligiendo ya el jugador partido, señor Rodríguez? Para mí va a ser Brian Figueroa, el número 6. Perdón, porque hay un contragolpe. Se pilota al arca. Este es Arroyo, solo Arroyo, solo Arroyo, solo. Está, está, está. ¡Gol! Y va el tercero y gol. ¡Gol! 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 ¡Qué corrida, pero, pero sensacional! No hay nada que hacer. Está el sello. Ya ganó el accio. Una lástima por reencuentro. Es Paul pudo hacer el dos por uno. Pero se va con un tres por cero. Aniquilado. El que no las hace, las ve hacer, ¿no? En un minuto anterior la tuvo, tuvo el descuento Jonás Conde, no la convirtió y ahora una gran corrida desde mitad de cancha por Juan Arroyo, que para mí se lo merecía y desbordó al central que lo venía corriendo y también lo esquivó al portero para finalmente convertir la tercera por parte de la gente del accio. Por ahí me recordaron, y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero. Bueno, elijamos la figura, señor Rodríguez. Lo había mencionado a Brian Figueroa, ¿no? Que a pesar de no estar en este segundo tiempo, fue el que anotó los dos primeros goles en el primer tiempo. Yo me quedo con el trabajo del chico Arroyo, del señor Arroyo que marcó el gol. Arroyo. Señor Macías, usted define. Yo me quedo también con Brian Figueroa, el número seis anotó dos y fue bastante preciso cuando estuvo en el campo de juego. Sí, solo tuvo dos jugadas claras y las dos las anotó. Bueno, entonces nos quedamos con Figueroa. Sí, nos quedamos con Figueroa. Bueno, señores, ahí entonces está Figueroa. Lo escucho, señor Macías. A propósito, ingresó la variante en el conjunto del accio, Carlos Roby, el número quince. Es el que ingresó, Gabriel Cachín, el número veintiuno salió. ¿Carlos Roit? Roby. Como Roddy Zambrano. Roby, Roby. A Roby. Roby, R-O-B-I. Como Robin Hood, más o menos. Bien. Sí le llegó a Robin Hood, señor Macías. Claro. Ay, usted sale con una ocurrencia, señor Rodríguez. Usted leyó las crónicas de Robin y Batman. Ey, no, esa no. ¿Qué le pasa? A usted le decían Robin, al señor Basante le decían Batman. Bueno, señores, con Robin y Batman yo le cuelito que acá, Laxio Trix, reencuentra Spol Cero. Esto termina en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, señoras y señores. De Atrix, como le gustan, a usted, a usted y a usted en casa. El señor Macías tendrá la tarea de entrevistar al jugador del partido, ¿no? Figueroa, ¿no? Sí, Brian Figueroa, el delantero que anotó en este encuentro dos tantos y lo elegimos como la figura del partido porque fue bastante claro en cada jugada y las únicas que tuvo las anotó sin errar. Eso es importante, una supremacía del delantero de Laxio, que ya poco a poco se está preparando el señor Macías para entrevistarlo. Vamos a ver qué detalles nos tiene o qué perspectiva tuvo sobre este encuentro. ¿Qué cosas que ocurrieron, no, Vicente? ¿Un penal tuvo la oportunidad de descontar el cuadro? Me gustó esta jornada, ¿sabe? Sí. Me gustó esta jornada. Un partido que tuvo un 7 por 0, el primero que transmitimos. Ahora el segundo tuvo bastantes emociones, ¿no? A pesar de ganar 2 por 0 de Laxio, tuvo de forma muy clara descontar Spol por medio de un penal, no se dio así. Y al minuto siguiente se finiquitó con un 3 por 0. Jornada entretenida. Listo, vamos con el jugador del partido. Gracias, compañeros. Gracias, Kaiser. Gracias, Vicente. Estamos con el jugador del partido, uno de los que brilló, el señor Figueroa, en este encuentro. Anotó en dos ocasiones, ¿qué es lo que se viene de aquí en adelante? Aseguraron los tres puntos, parecía que el equipo se le venía a cuestas también. Sí, bueno, ya de los dos partidos tenemos dos victorias. Es importante porque seguimos sumando y nos recibimos goles. ¿Qué le dijo el director técnico después de esta victoria? No, me felicitaron los muchachos. Y bien, ahorita vamos a celebrar a un asadito. Ah, ya, ya le iba a preguntar de qué forma iba a celebrar. No, pues, no, no, entre una comida con los muchachos y todo. Yo le pregunto, ¿hay equipos que por ahí pueden entrenar entre semanas? ¿Ustedes cómo hacen con sus actividades laborales? Por lo general nosotros en la cancha del espíritu lo hacemos. Si te puedo, 10 de la noche, todos los días jueves o miércoles a veces. Le pregunto, el señor Aguirre, ¿qué tal es como compañero? Mi dupla, donde sea que vamos, jugamos ahí. Pero a veces anda medio, como que no arranca ese motor. No, el Sarno Boa le dicen. Ah, el Sarno Boa. Muy bien, entonces ahí estábamos con el señor Figueroa, uno de los goleadores y figura de este partido. Compañeros, saludos para la familia. Sí, para mi mamá y mis hijos y para un amigo Diego Flores y bueno, y para Lucho Mejía. Muy bien, muy bien, señores. Oiga, Macías. Dígame. ¿Y le dicen el Sarno por los patacones o por el juego? Gracias. Ah, dice, ¿le dicen el Sarno por los patacones o por el juego? Por los patacones. Por los patacones. Muy bien, gracias, señor Figueroa. Nosotros hemos culminado este partido. Ustedes continúen con los comentarios de este encuentro, compañeros. Bien, gracias, señor Macías. Completo, completo esta transmisión. El día de hoy estoy muy contento por lo que hemos hecho. Agradecemos a todo el equipo de operaciones, como siempre, muchachos, un fuerte abrazo. Y a todo el equipo, a los camarógrafos y a cada uno, a los sonidistas. Hasta al chofer también tenemos que agradecerle. Hasta al chofer. Hoy el chofer se ha pasado. Bien, nos despedimos entonces. Señor Macías, usted de parte baja. Me despido de usted. A mí es un placer, como siempre, como cada uno de los fines de semana, sábado o domingos. Entonces, nosotros me despido, o yo me despido desde este lugar de la cancha. Ustedes desde la parte alta. Gracias, señor Macías. Señor Rodríguez, muchos, muchos goles. Hoy disfrutamos de muchos goles, mucha calidad. Así que nos vamos satisfechos. Sí, contentos. Nos vamos de esta jornada de domingo con bastantes goles. Y partidos muy entretenidos en comparación al resto de fechas. Señoras y señores, ponemos punto final a esta gran transmisión deportiva. Recuerden, el día de mañana de la noche, frecuencia deportiva. Así que, se cuidan. Vicente Rodríguez, el señor Macías, en borde de campo. Quienes salen en la narración Cácer Mosquera. Les dicen, una buena tarde. Se cuidan. Será hasta la próxima. Chau. Chau.